Yolanda Yolanda La reina de la Parlanda Qué linda que estás Yolanda Cuando baila la piscanda Qué linda que estás Yolanda La reina de la Parlanda Qué linda que estás Yolanda Cuando baila la piscanda Qué linda que estás Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano y vamos desgabiando Alza la mano si tú estás bailando La banda allí te sigue tocando ¡Cumbia! Yolanda ¡Cumbia! 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 Yolanda 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 La reina de la Parlanda Sigue tocando, cumbia, mi otra dimensión Yolanda